Bienvenidos al primer reaccionando a setups Para comenzar, yo no soy experto en setups ni nada Lo único chido de mi setup es mi plantita Hoy vamos a ver 6 setups de youtubers El primer setup es del señor Sanrey Acá tenemos el setup de San Para comenzar tenemos el teclado que es un netmark, algo así Es simil, mecánico, no es mecánico Pero igual están buenos Yo tenía un teclado parecido hasta hace poco De hecho está acá arriba de la caja Monitor, parece un monitor normalito de 60 Hz Auriculares, ahí, chetos No sé si es extraterrestre No sé si es pilotudo O qué onda Pero no tiene mouse O sea, el chico no tiene mouse Yo te voy a caraperro, pa Yo te voy sin mouse Lo mando esta y esta foto Que tampoco tiene mouse Pero esto ya es otro nivel, esto es la hostia ¡Abdushan! Y acá se ve la PC Que bueno, déjame correr la camarita Ahí Acá se ve la laptop Gaming, obviamente Gamer, obviamente Y no sé qué sea ¡Ah! Es la puta persiana, chavón Es la persiana con un veladorcito ahí Nada así Pero pensé que era tipo como una pantalla Una televisión con leds atrás Dije, ahí está acido Acá atrás tiene como unos leds también Que están muy chetos, la verdad Y bueno, este setup para mí Es un 7 de 10 Ya que está muy limpio Está como muy ordenadito Mirá, de hecho no hay cables No hay mouse tampoco Pero bueno No hay cables Y eso me gusta El siguiente es de René De RGCM World Y bueno Acá tenemos su PC Al parecer no sé Pero parece un Celeron O un i5 Ya que estas torres HP Son una puta sorpresa De repente te puede venir un Celeron Como de repente te clavan ahí un i5 La verdad es que es muy sorpresivo eso Este mapachecito Que le da el re toque Esta repisa me repone Empezando Los Hot Wheels acá La reclavan Después el Mario Bros Este La repega también Una cosa de Donuts ¿Esto es el Chavo del 8 creo? No sé O sea, literalmente no sé por qué Y después tenemos un Mario de oro Que este Mario vale más que toda la casa Y todo junto Después tenemos un Funko Pop Del Chapulín Colorado Después tenemos Del Profesor De la Casa de Papel Después del Culeado este Que nunca me acuerdo el nombre Y de esta Culeada Que tampoco me acuerdo el nombre Nunca Después Un Masito de Cartas Que la arreglaba Un Spinner La Play Doh Obviamente no puede faltar Las Plasticina ahí Acá Acá Tiene una foto De cuando fue Acá abajo Tiene una foto De cuando fue a prisión Y este es El Setup En la parte de abajo Para empezar Acá El Chabón Se ve que Tiene Plata ¿Viste? Vamos a analizar así Para empezar Acá tienes cosas Que no había mostrado antes Que esto no estaba Este desolante no estaba A mí no me caga Después Después están Las cosas Estaban Una webcam Que está chida Después El monitor Un compact Ahí Good También Después Tenemos Una Nintendo Switch Y después Tenemos Una laptop Que ya Este pibe Ya empieza a tener Plata Y a diferencia De Sunray El si tiene Un mouse No se si tiene Teclado Pero si tiene Mouse Aclaramos que También tiene Teclado Muy clave Y después Acá se ve Que hace Los dibujos Y eso Los bocetos Acá una foto Desde más cerca Como se puede ver Una Acer No se que componentes Tiene Ya que no me mando Componente de ninguna De las dos PC Y el setup De René Le doy Un 8 De 10 Me parece muy linda La combinación De Funkos Épica René Seguí así Comprá más Funkos Y llena tu puta Casa de Funkos Después Tenemos El setup Del señorito Pancro Ok Acá tenemos Teclado Es Un Red Dragon Creo Pero parece Red Dragon Por este cosita Acá rojo En el medio Después Acá tenemos El Mitiquísimo G203 Es un mouse Muy bueno La verdad El pad Rojo Grande La verdad La clavaste O sea No se Donde venden Esos pads Tan grandes El mio Es cortito O sea Es esto Nomás Es grande Pero no es tan grande Clave Que tengas El monitor Así Suspendido De hecho Yo quería tener Los dos monitores En la pared Y así El brazo Llegaba hasta acá Pero bueno Acá tenemos La PC Se puede ver Esta tirita Acá Es épica Me encantan Los gabinetes Que tienen Estas líneas De hecho El mod Para mi PC Iba a ser Así Toda la PC Blanca Con una tira Al medio RGB Bueno Las specs De la PC Pancro son I7 7700 Noca 8 GB DDR4 A 2133 2 Western Digital De 1 TB Un SSD Kingston De 240 GB El SSD Crucial Para poder Tener Los juegos Y todo eso Fuente Sentei SDP 550 80 Plus White Certificación Ahí Clavadita La certificación Placa de video MSI GTX 1650 Super Y gabinete Aerocool Cyclone Mini No se porque dice Mini Se ve que hay un Midtower Tipo Como un Retransformer Un gabinete Así Viste Y bueno Por eso le pusieron El Mini Mover Es una Asus H110 MD Por cierto El setup de Pancro Le doy 9 de 10 El siguiente Es del señor Rodwar Rodwar Que puto decir De tu puto setup Básicamente es un setup Muy Tryhard Es un setup Muy clean O sea El único cable Que se ve Es este O sea Y es el puto cable Del teclado El cable más Difícil De tapar Lo único Que no me gusta De tu setup Es que está Como encajonado Ahí Los parlantes Ahí Muy bueno Creo que son Logitech Tenemos Un teclado Normal Genérico De toda la vida El G203 La verdad Que no sé Si es el G203 Porque el G203 Creo que es cableado Y acá Se ve que no tenés La PC conectada Por red La tenés por wifi Acá se ve más de cerca El mouse Y después acá El gabinete XPG Si no me equivoco Y después de acá Más cerca Sus periféricos Y acá se ve la silla La silla es la de La cocina La clásica La que tuvimos todos Ahora se hizo de partner Y tiene una silla gamer Me encantan estos putos Monitores O sea Literal Son como muy Planitos Muy Y en cambio Yo tengo estos Que es como más tosco O sea Mirá el Mirá el puto Coso Es como simplemente Dos patitas Acá Especificaciones Ryzen 7 2700 Una B450 Aorus Pro Wi-Fi 8 GB de RAM A 2666 SSE Adlink M.2 De 256 GB Gabinete XPG Invader Fuentes Seasonic Core GM Tuff Gaming Allianz Y GTX 660 El setup de ROD Es muy tryhard Así que Se lleva un 10 Obviamente Pasamos al siguiente Que es del señorito DAVE Este es el setup De DAVE Básicamente Ok Entonces Tiene el Minecraft Ahí pirata El Audacity El Avast Un tecladito Mecánico Blanco Muy hermoso Sus auriculares Que son HyperX El G502 Lightspeed Un mousepad Bastante pateado Me encanta el gabinete De hecho Acá se ve Que es el G502 Después acá un trípode Que es el mismo trípode Que yo tengo Está aguantando Acá atrás El aro de luz Después acá tenemos La PC Que es AMD No sé la gráfica Que onda Pero Es muy rara Es como Se parece que tiene Un disipador De Ryzen O sea Las especificaciones De la Compu De DAVE Es las siguientes Es un Ryzen 5 1600 Una GTX 1060 De 3 GB Un SSD De 256 GB Este De XPG Una tarjeta madre A320M De GB El teclado El Roger Clutch 62 El mouse gaming Es el Lightspeed 502 Y un monitor De 144 Hz Y El monitor No me acuerdo Exactamente el nombre Pero creo que es Todo así En especial Ah 16 GB de RAM Y un Tera De Western Digital A 7200 revoluciones Y ahora vamos al último setup Pero no menos importante Y es el setup Del señor Matt Yutoshi A ver Por donde verga empezar La lamparita De los videos Las 3 esponjas acústicas En ese sentido Después Esto se ve que es un monitor Portátil Se ve que tiene 2 monitores Portátiles Más el monitor De la laptop Tiene 3 monitores El teclado Que está limpio No como el que tenías antes Por cierto Muy buen trabajo Esa la stage Por quemárselo Y micrófono No sé si es el mismo Pero antes tenía El AT2020 Y acá tiene una Phantom Power Así que pienso Que es el mismo micrófono Acá tenemos Las especificaciones De la PC Recuerden que no es una PC De escritorio Sino que es Una laptop Asus TUF 15 pulgadas IPS AMD Ryzen 7 4800H La nanomenclatura H Creo que significa Que es para laptops A 4.2 GHz Eso Le metes un churrasco arriba Y se cocina Literalmente no sé Cómo será la refrigeración NVIDIA RTX 2060 Con 32 GB de RAM 2 TB de SSD O sea Literalmente esta PC Está a otro nivel Porque Una PC que tiene 2 TB de SSD Está bastante bien O sea Imagínate que son 2 TB de pura velocidad Gracias a todos Que se coparon Y me mandaron Las fotos del setup Especialmente a Matt Que esperó A remodelar Todo su setup Para mandarme una foto Antes no me quería Mandar una foto Pero bueno Ahora un mensaje Para ustedes Los subs Los auriculares A la verga Gente Ustedes que están Ahí Básicamente me pueden Mandar su setup A mi Instagram Que está acá También está En el panel De más información También está En el panel De más información De mi canal Así que pueden ir ahí Y seguirme en Instagram Y mandarme Su setup Próximamente Estarán saliendo En un video Y intentaré Que ese video Sea rápido No como este Así que Muchísimas gracias Nos vemos En el siguiente video Hasta el próximo Bye Hasta el próximo Bye Hasta el próximo Bye Bye